Hola, hola, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Pues bueno amigos, hoy les vamos a mostrar una palette. Esta palette trae caminadoras, así que pues bueno, estamos promocionando este producto de Cosway. Nuevo día, nuevas fuerzas, aquí estamos. Y pues para que ustedes vean, aquí estamos. Yo sé que mucha gente está dormida, es temprano. Es temprano, pero aquí estamos con toda la actitud del día. Aquí estamos para las personas que preguntan. Estamos en Fresno, California. Y queremos mostrarles una palette de Cosway. Y vamos a estar abriendo porque una se mira que son caminadoras. Y pues aquí vamos a estar. Muchas gracias, Vero García. Muchas gracias, Mari Córdoba. Muchas gracias, Susana. Y pues aquí estamos. Vamos a ver qué es lo primero que salió. ¿Qué es? ¿Ah? Es una de esas que va arriba. Para guardar la caja. O sácalo. Ajá, sácalo para que la gente lo vea. Hola, muchas gracias. Este es una caja como para cuando uno va a viajar. Ajá, acuéstalo, mami. Es una caja para cuando uno va a viajar. Y este va a ir arriba del coche, miren. Este va a ir arriba del coche. Ahí está. Y pues ahí pueden poner cosas. Pueden poner ropa. Ya es casi como una maleta lo que va a ir arriba del coche. Y aquí que estamos mirando, parece que sería una caminadora. O no sé qué sea. Vamos a ver qué más hay por allá. Gracias a Dios, ya estamos mejor. Muchas gracias, Vero García. Ya estamos mejor. Gracias, Rosa. Una que es caminadora. Ajá. Ahí está. Una caminadora. ¿Quieres abrir otra? Estas son de las que se inclinan. Son de las que se inclinan. Entonces, esta es más cara que la otra, ¿no? Ok, dice Javi que estas son de las que se inclinan. O sea que viene como más reforzada esta caminadora. Estamos muy bien, Adriana. Gracias, Flora. Verónica Ruiz, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Sí, aquí estamos, Araceli. Ahí anda checando la Nenis. La Nenis ahí anda al 100. ¿Qué checas? Dice que es caminadora. ¿Es una caminadora? Ajá. Ayúdale a Javi. Damele. Esta viene bien cerrada. Es caminadora también. Pásamelo. Ahí está. Esta es un poco diferente. ¿Verdad? Este es un poco diferente. Esta sería así, la caminadora. Y Javi tiene de venta. Ya nomás le quedan tres. Para las personas que quieran comprar una caminadora, Javi nomás le quedan tres. ¿Qué precio tiene la pallet? 600. 600. Ok. Tiene el precio de 600, amigas. 600 dólares. Y el producto es de Cosway. Van a... Esa era otra. Van tres caminadoras, Nenis. Esta es otra. Pero esta no la enseñaron o sí? Ábrela. Esta no la han enseñado. Miren, ya van tres caminadoras. ¿Es diferente o igual? Igual. Mita el papel. De aquí para aquí. Ábrela ahí. Miren, está bien nuevecita. Otra caminadora. Ahí está. Bien nuevecita está. Trae todas sus partes. Ahí está. Otra caminadora. Van tres caminadoras. Miren, una, dos. Y esta que está de este lado serían tres. Y ahí no sé qué es. Si sea otra caminadora. No sé. Ahorita vamos a mirar. Y esta de abajo, dice Javi, que es como rampa. Es como de montaña. Poquito, como poquito elevada. La de más abajo. Esas son las más caras. Miren, ahí está otra cosa. Vamos a mirar qué es. Es algo de baby, ¿no? ¿Qué dice? Acá está la hoja, pero no sé qué sea. Baby, ¿qué dice? Esa neni. Baby Joy. Baby Joy. No sé qué sea. Ahí anda la neni. ¿Qué es, Javi? A ver, ábrelo. A ver, ábrelo. Muchas gracias, Adriana. Marta, hola. Gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Muchas gracias. Este sería como un... Para acostar al bebé. Es como una cunita. Como una cunita para acostar al bebé. Sería como un Moisés. Como un Moisés de la marca Joy. Baby Joy. Y allá, ¿qué tienes por allá, Nenis? De los de 500. De los que estaban como en 400 y algo, ¿no? Dos aires acondicionados aquí, miren. Bien cerrados. Color blanco. Color blanco. Control. El control. Aquí está el aire acondicionado. Estos dos. Miren. Son dos aires acondicionados. Mesas. Ábrelas. Ahí están unas mesas. Muchas gracias. Ya estamos bien. Gracias a Dios. Madrugamos ahora. Es que ahorita está menos caliente. Así que por eso madrugamos. Y como Javi trabaja en la tarde, pues... Este, para que nos ayudara un poquito. Vamos a ver. Este lado. Es una banca. ¿Es una banca? Oh, ok. Es una mesa con banca. O sea, trae también las de estas para... Para sentarse. Es una banca. De esas que venden como en la casco. Ahí está la banca. ¿Qué más? Ahí van. Dos caminadoras. Una banca. Otras dos. Van. Ya van cuatro caminadoras, ¿eh? Cuatro caminadoras. La banca. Los dos aires acondicionados. Y este que sería para el carro arriba. Y vamos a ver qué más hay aquí. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué será? Neni es la experta. A ver, Neni, ¿qué es? No, nomás es como para las tiendas. Oh, sí. Es como para un local. Como cuando uno va al banco y... Al banco. Nomás al banco. Como cuando uno va al banco o vas a una tienda y te dicen como un alto, ¿verdad? Que te esperes. Que hasta ahí. Entonces, esto sería esta mercancía. Así que es como un juego de unas... Es un juego de tres. Es un juego de tres, miren. Esto lo pueden usar para una tienda. Ahí está. ¿Ah? Es un juego de seis. Es un juego de seis. Ah, ok. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Como una almohada o qué? No, no. Voy a ir abriendo otra caja, Nenis. ¿Para un perrito o qué? ¿Para qué es, Javi? Esta parece una cama de un perrito. No sé si sea de otra cosa. Cuidado. No es a romper. Ya está. Ayúdame. Lupita, está muy bien. Gracias. Ya estamos acá de regreso. Así es. Andamos en Fresno, California, amigas. Para hacer hielo. Es para hacer hielo, como la que vendiste en el remate, ¿no? Sí. Miren, todas las que están disponibles, se las vamos a enseñar. En lo que abren otras dos cajas. Miren, aquí están estas disponibles. Este, ¿qué creen? Ya no hay de electrónico. Se vendieron muy rápido. Nomás hice la promoción del electrónico. ¿Y qué creen? Ya no hay. Bien rápido que se le vendieron los dos trailers al señor. Muy, pero muy rápido. Miren por acá, ¿qué hay? Máquinas de todo, de todo. Todo este producto es de Cosway. Y se acabó primero el otro. Miren. Como esa ya la tiene sold, ya la tiene vendida. Pero todas estas están disponibles, miren. Ahorita está temprano. Está temprano. Ahorita nos encontramos en una bodeguita. Este, en Fresno, California. Y miren, estas también. Esto es lo bueno de todo. De todo esto que siempre. Siempre hay algo bueno para vender. Yo todas estas yo no las vendo por. Por el remate. Lo que yo vendo en el remate es el electrónico. Y estas yo las vendo por ófera. Porque traen asadores, caminadoras. De todo, de todo. Aquí estamos viendo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más ha salido, Nenis? Me ha salido una pompa. ¿Una pompa? ¿Esta qué es? ¿Una silla? Sí. Las cosas, amiga. Dice, ¿cómo estoy en ófera? Un colchón para... ¿Es un colchón? Un colchón para camping. Un colchón para camping. Y trae también el de este, ¿no? Un colchón para camping. Y trae su... Trae su de este... Ajá, su propia pompa. Entonces ya nomás quedan... ¿Ese también es aire acondicionado? Sí. Este, el de aquí. Sí. Ok, entonces son tres aires acondicionados salieron, ¿eh? Ahí va. Miren, aire acondicionado, que ahorita se necesitan bastante, bastante los aires acondicionados. ¿Qué es? ¿Un juego? ¿Para niños? Tienen que hacer una línea con cuatro reyes. Una línea con cuatro. Ajá. Se juegan mucho. Hola. Elisa Martínez, no quiero entrar en detalles. Este... Estamos trabajando a gusto. Si estamos aquí es porque estamos limpias. Y si estás aquí apoyando, pues muchas gracias. Este, ¿qué será? Parece como un mueble, como un alajero, ¿no? Este va a ser como un alajero. Este va a ser como un alajero. De estos ya nos han salido. Creo que sí es un alajero. Saludos, Norma. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? Tiene la llave ahí. Oh, tiene la llave. Ok. Como un alajero, ¿no? Normalmente de los que ya nos han salido. Pues bueno, amigos. Este... ¿Qué será? ¿Cuántas piezas serán? So, en total de caminadoras, ¿cuántas fueron? ¿Cuatro? Ok. En total de caminadoras fueron cuatro. Salió la cunita del bebé. ¿Qué más salió por acá? Y pues todo esto, amigos. Miren todo esto. Esto es lo que les saldría en una paleta de Cosway. Normalmente todas son diferentes, ¿verdad? Y pues como les digo, este... Dos veces por semana están llegando. A mí me ha gustado la del electrónico. La del electrónico llega de viernes a sábado. Ya les estaré compartiendo el número de teléfono en el primer comentario. Para dejarles toda la información. Y pues bueno, esto fue todo lo que salió en la paleta. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos. Miren, estos aires acondicionados son muy recomendables. Porque están arriba de 400 dólares. Y más que nada ahorita que está bien caliente. Está súper bien. Como si vives en una trailer, en una casa. Estos estarían súper bien, ¿eh? Porque cuestan más de 400 cada uno. Y así que salieron tres. Como les digo, este producto yo no lo vendo en el remate. Yo lo vendo únicamente en Marketplace y en Offer Up. Porque son cosas que valen la pena y son más caras. Así que bueno, Neni, nos estamos despidiendo. Neni, Javi. Muchas gracias. Y como ya saben, su amiga Vera Ochoa. Espérenos en el próximo video. Mil gracias y mil bendiciones por estar aquí. Y pues bueno, cualquier cosa déjenmelo en los comentarios. Cualquier pregunta. Así que nos estamos despidiendo. Les dejo el número de teléfono en el primer comentario fijado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!